Y en las principales noticias de hoy, felicitamos al boxeador Pablo Esquivel, que será papá. Información que nos reveló su amada esposa. El pronóstico de hoy está del lado de los enamorados. Y por el Día del Abogado, nuestros saludos a Dr. Marcelo Abdala, un abogado ejemplar. Saludamos a Guillermo Rosales, que nuevamente se llevó el premio a Mejor Empresa del País. Noticias de Último Momento Tenemos a nuestra enviada especial, Carolina Flores. ¿Y ellos tienen las almas? Pero yo te dije, si no sos vio, no sos de nadie. Perdóname, mataste el pu... ¡Lo mataste! Como un perro de gato tirado, quiero justicia, quiero justicia. ¡Suscríbete al canal!